Por la actitud, por el corazón y por todo lo demás por siempre Rockers hasta morir A ver si por lo menos ahora aplaudimos un poquito ¡Eh! 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 Soy mi mente y no dejo de pensar En aquellas historias de un tiempo atrás Se quiebra mi voz y grito libertad El silencio oprimido de mi ansiedad ¡Eh! 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 Música Sangre que corre sin tener una razón El pasado de una guerra y destrucción Escucho a tu ella salva y a lo lejos brinda paz Con sangre derramada vas a caer Inocente te ha morido y me ha despedido Te ha despedido y a tu madre no morir Te ha despedido y me ha despedido y me ha despedido Te ha despedido y me 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 ha despedido Música Tanto dio la madre que a su hijo dio pa' qué Música 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 Y no te cambia morir Y no te cambia morir Aquel niño que se va debió morir Y no morir Y no te cambia morir Y no te cambia morir Queda a comentar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!